En el vídeo anterior hemos explicado de forma muy rápida y genérica lo que es el mecanismo o el sistema PAM en las máquinas Linux y nos hemos quedado en el que el sistema de autenticación por defecto, el que viene y el que hemos comprobado que se utiliza al hacer un login en una máquina es lo que se denomina el PAM Unix, es decir, el mecanismo, imagino ya conocido por vosotros, en el que la información de usuario tiene que estar reflejada en principio, vamos a ver, en el fichero etc.password. Eso no es algo específico de Linux, sino que es general de los sistemas Unix y en el caso de PAM eso viene soportado por esas bibliotecas compartidas que veis ahí que se denominan PAM-unix.se Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento mediante el cual un usuario utilizando PAM Unix se autentica en una máquina Linux? Para eso lo que hacemos es que vemos el contenido de ese fichero, yo voy a hacer por ejemplo, bueno, voy a hacer un grep en el que voy a buscar el usuario Debian en el fichero etc.passw, simplemente para que me salga esa línea y veis que aquí aparece una línea en la que aparece el nombre de usuario Debian, luego aparece una X y luego aparecen dos campos numéricos 1000, 1000, aparece luego otro campo que tenemos que con... los campos en este fichero están separados por dos puntos, ¿vale? Este es un campo realmente, no son varios, en el que pone realmente el nombre completo del usuario, ya eso en la imagen lo sabréis Su home, su fichero donde está la cuenta del usuario y la shell que por defecto se va a utilizar, que en este caso es la shell bash Entonces, eso es en principio los parámetros que se leen, de todas formas si queréis verlo con detalle yo podría hacer un man de este fichero, este fichero está documentado, en principio cuidado, esto ya os lo he comentado alguna vez Si yo hiciera manpasswd, me va a ir a la página 1 de password que no es el fichero etc.passwd sino que es el comando password, pero si existe en este caso página del manual del fichero las páginas del manual de los ficheros de configuración son las páginas del manual 5 Entonces yo haría man5passwd y me mostraría en este caso el fichero de contraseñas y me explica justamente lo que os acabo de decir yo, es decir que existen esa serie de campos separados por dos puntos en el que aparecen esos datos Pensad que esto es muy antiguo, es decir, pensad que este formato es muy antiguo pero claro, se le tiene que mantener por compatibilidad con los sistemas y todavía no se ha tomado la decisión de quitarlo, o al menos no se ha tomado la decisión de quitarlo de forma general Evidentemente hoy en día si utilizáramos o quisiéramos definir un fichero con información de usuario no utilizaríamos probablemente este formato, este formato es costoso de trabajar con él pero bueno, también es verdad que los programas ya lo tienen implementado con lo cual además está muy probado y muy depurado y entonces pues también cambia por cambia tampoco tiene mucho sentido Entonces bueno, pues ahí están especificados lo que yo decía aspectos muy importantes como son el nombre de usuario aparece la contraseña de manera cifrada pero es opcional y porque de hecho a nosotros nos aparecía una X eso lo que significa es que la contraseña, el sistema está utilizando que ya desde hace muchos años lo normal shadow password, es decir, password que está en el fichero etc.shadow y no están en el fichero etc.password y ahora aquí dos aspectos fundamentales es decir, cuál es el UID del usuario y cuál es su grupo principal porque el usuario puede pertenerse a varios grupos pero cuál es su grupo principal este es el que pone el 1000 ¿de acuerdo? de forma numérica es decir, que cuando el usuario cree un fichero lo va a crear con este UID y con este GID luego aparece más información el directorio home y de forma opcional la shell ¿de acuerdo? y que nos explica precisamente que si aparece una X la información de la contraseña está en shadow bueno, ¿por qué está en shadow? es decir, está en shadow porque la información que aparece en el fichero etc.password y el fichero etc.password si fijáis es un usuario por supuesto pertenece al usuario root pero tiene lectura por todos los usuarios del sistema ¿por qué tiene lectura por todos los usuarios del sistema? porque todos los usuarios del sistema necesitan en determinados momentos acceder a la información que aparece ahí porque necesitan saber la correspondencia por ejemplo entre el UID y el GID de todos los usuarios del sistema no solo de ellos mismos porque si no fuese así si no pudieran acceder a ese fichero etc.password y ver esa información el usuario no podría ver cuando hiciese por ejemplo este usuario fijaros este usuario cuando hace ls-l barra aquí está haciendo una traducción del UID cero al usuario root ¿de acuerdo? esto lo está haciendo el usuario leyendo la información de etc.password eso realmente no se corresponde a una información que lea el sistema PAM sino que es el otro sistema que vamos a mencionar que es el lib nss vamos a mencionar más adelante pero continuamos con el sistema de autenticación el sistema de autenticación como hemos dicho entonces lee de este usuario que tiene el UID 1000 que tiene el GID 1000 que el nombre de usuario es Debian que su shell es HomeDebian y que su bash es BIMBASH eso lo podemos comprobar ¿vale? en este usuario que efectivamente es así esos datos se han leído se han pasado el usuario lo tiene en memoria en su sesión y han definido algunos de ellos en una serie de variables de entorno como por ejemplo ¿veis? aquí tenemos que la shell del usuario ¿veis? es BIMBASH y que el Home del usuario es HomeDebian ¿de acuerdo? luego aparece otra otra informaciones es decir que te corresponden a parámetros que se han leído bueno pues de de otros ficheros y que no están en ese fichero etc.password no vamos a entrar en detalle de todo y aparece por ejemplo una variable que no vemos con env pero que es la variable UID que es donde especifica el usuario que yo soy el usuario 1000 ¿no? obviamente esta variable un usuario no puede modificarla en su sesión es decir yo no puedo poner UID igual a 1001 ¿de acuerdo? porque me dice que esta variable UID es solo de lectura es decir si yo pudiera cambiar el UID de un usuario que sea autenticado yo estaría haciendo un cambio de usuario sin que hubiese un mecanismo por medio que me comprobase si yo tengo permiso para hacerlo lo cual evidentemente sería un problema inmediato de seguridad eso no puedo hacerlo y sin embargo yo sí puedo modificar otras variables de entorno de las que tengo definidas ahí ¿vale? entonces continuamos realmente ¿qué es lo que ha ocurrido? porque ahí hemos visto que el usuario obtiene la información de fichero etc.password sí pero ¿cómo se produce la autenticación? es decir la autenticación se produce comprobando que la contraseña suministrada por el usuario es la misma que la contraseña que tiene el sistema pero eso como hemos dicho no está en el fichero etc.password sino que está en el fichero etc.shadow ¿cuál es la ventaja del fichero etc.shadow? aquí lo estoy viendo como un superusuario ¿veis? que el fichero etc.shadow tiene permiso de lectura y escritura por root tiene permiso de lectura para los miembros del grupo shadow pero no puede leerla nadie más es decir que realmente la contraseña que aparece en este fichero no va a poder leerla el usuario no va a poder leerla el usuario esos datos y entonces por ejemplo si yo leo aquí esta información de shadow esta es la contraseña del usuario la que aparece en el segundo campo ¿veis? esa cadena tan larga que ahora explicaremos lo que significa con otros campos ¿vale? ¿qué son esos otros campos? porque realmente el origen de shadow fue el poner la contraseña en otro fichero que no fuese legible por todo el mundo pero ya se aprovechó lo que llamamos los pollaques ¿no? pues ya que vamos a modificar un fichero pues añademos todas las cosas que estamos deseando incluir y no sabemos cómo que si hacéis un man 5 shadow ¿de acuerdo? nos va a dar la misma información ¿de acuerdo? es decir aquí aparece el nombre de usuario la contraseña cifrada ¿vale? la contraseña cifrada y ahora veremos por qué cómo se cifra y luego aparecen otros campos esos campos se refieren bueno pues a información sobre la validez del tiempo que va a ser válido la contraseña tiempo mínimo el tiempo máximo que tiene que de validez y otra el tiempo de inactividad y si la si la la fecha digamos de de expiración de la cuenta porque yo puedo montar una cuenta de forma temporal esos campos por defecto vienen con unos valores muy altos para que el usuario digamos no tenga problemas pero se pueden modificar y se pueden definir pero vamos al campo que más nos interesa es decir este campo que nos dice que la contraseña está cifrada ¿vale? vamos a pensar ahora mismo el mecanismo de cifrado que se podría utilizar para una contraseña y aunque nos vamos a explicar ahora mismo en detalle lo que el mecanismo que se digamos los diferentes mecanismos que hay esto es lo que se denomina un hash ¿vale? un hash es un mecanismo de cifrado unidireccional que solo se puede hacer en una dirección y tiene una ventaja desde el punto de vista de seguridad es que en la máquina donde yo tengo mi contraseña o donde el usuario Debian tiene su contraseña la máquina no almacena la contraseña en claro en texto plano no aparece la contraseña de su usuario ahí que se pueda leer que eso sería digamos un problema de seguridad en un momento dado si alguien accidentalmente o por un error de seguridad tuviera acceso entonces inmediatamente podría verla no aparece eso aparece algo que es un poco más complicado que es un hash de la contraseña ¿qué es un hash de la contraseña? como yo decía un mecanismo de cifrado unidireccional que solo si yo tengo el texto plano puedo conseguir esta cadena y cada texto cada texto diferente que yo tenga me va a dar una cadena totalmente diferente ¿vale? ¿cuál es por tanto el mecanismo que se utiliza para autenticar? cuando el usuario en el login mete su nombre de usuario y su contraseña su contraseña lo que se le utiliza se hace es que se aplica el mismo algoritmo de cifrado que se aplicó cuando se generó la contraseña y se comprueban las dos cadenas cifradas carácter por carácter para comprobar si coinciden si ese algoritmo es suficientemente complejo y de hecho el que se está utilizando ahora mismo en Debian lo es ¿vale? hace que sea muy difícil desde el punto de vista computacional o muy costoso el comprobar o el probar contraseña con un ataque digamos que podría ser una persona que tuviera acceso al hash es muy costoso computacionalmente y probando cadenas para encontrar una que coincidiese es decir si yo probando cadenas encontrase finalmente que una coincidencia entre la cadena que está almacenada y la cadena que yo estoy probando con una determinada sabría cuál es la contraseña pero además este hash que se utiliza es un hash con sal que significa que dentro de la sal en este caso se indica por todo esto es decir los parámetros que van entre el primer dólar y el tercero son la sal que se le proporciona al mecanismo de hash significa que esa cadena no sólo está relacionada con la contraseña proporcionada por el usuario sino además con la sal que almacena de manera de que tampoco serviría a un supuesto atacante el tener almacenadas previamente o calculadas previamente los hashes de montones de miles de contraseñas que previamente se conozcan digamos lo que sería un ataque de diccionario ¿de acuerdo? y además el algoritmo que se ha utilizado en este caso el algoritmo viene indicado por este número 6 es un algoritmo muy duro o que se considera un mecanismo de hash suficientemente duro actualmente actualmente esto lo estamos grabando en noviembre del 2020 para que garantice eso con suficiente dureza el mecanismo que se está utilizando hoy en día en los sistemas Debian esto puede variar dependiendo de la distribución Linux que estéis utilizando pues viene especificada en el fichero vamos a buscarlo igual en PAMD en como password viene definido aquí en PAMUNIS por este mecanismo es decir aquí lo que nos dice es que utilicemos cuando el usuario define una contraseña ¿vale? utilicemos el algoritmo de hash sha512 que es un algoritmo duro y que es un algoritmo que proporciona una cadena tan larga como esa aunque en este caso la contraseña es una tan trivial como la cadena Debian que es la que yo he utilizado ¿vale? pero además utiliza sal eso hace digamos que el mecanismo hoy en día se considere un mecanismo fuerte y cuando el usuario sea auténtica se comprueba efectivamente digamos esa coincidencia en la cadena si el usuario aquí cambiase la contraseña con el programa PASWD evidentemente me pediría la contraseña inicial y ahora me pediría cambiarla que yo pondría aquí la nueva contraseña bueno en este caso además como yo he puesto una contraseña excesivamente simple él por defecto no me lo permite esto también spam el que me lo está exigiendo ¿vale? entonces bueno pues voy a poner una contraseña que no sea tan simple me ha actualizado correctamente y lógicamente aquí el usuario Debian la cadena ¿veis? la cadena que tenía inicialmente de contraseña es completamente diferente a la cadena que ha quedado después de modificar la contraseña y por supuesto también se ha modificado este campo este segundo campo que hacía referencia a la fecha de modificación o de creación de esa contraseña paramos aquí ¿vale? para hemos explicado este mecanismo de PAM y vamos a continuar con explicando otros aspectos relacionados a la fecha de la fecha